¡Hola camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy vamos a hablar de una cosa un poco distinta y además voy a tener a un invitado. Parece ser que se ha desatado la revolución en las redes sociales debido a lo que se mostró de PlayStation 5, de que algunos youtubers han podido probar lo que viene siendo esta consola y jugar algunos videojuegos. La cosa es que en uno de estos gameplays se ha desatado, vamos, se ha liado pardísima, ya que en uno de estos se ve un cursor de ratón, se ha visto un ratón, ¿vale? Se ha visto un cursor de ratón y esto pues se ha liado parda, parda, parda. De hecho, antes de nada voy a enseñaros lo que viene siendo ese cursor para que podáis ver que esto pues no me lo estoy inventando. Y podéis ver exactamente en esta parte pues que aquí se ve este cursor, ¿vale? Aquí lo podéis ver en este youtuber. Se ve aquí un cursor y lo primero que puede llegar a la conclusión es que, bueno, hostia, que se les ha colado un cursor en el gameplay de PlayStation 5, por lo tanto, podría ser un gameplay en un PC y no en una PlayStation 5. Pero bueno, antes de llegar a esa conclusión lo que he hecho pues es intentar mirar por qué ocurre esto, por qué ha pasado esto. Y de hecho, una cosa que me ha llamado la atención de este gameplay básicamente es que es un VTuber, ¿vale? Que es un youtuber virtual o algo por el estilo. Ahora mismo os explicaremos la definición de esto. Y entonces me he puesto en contacto con un amigo mío que es VTuber, de hecho, y que me ha ayudado sobre esta consulta de si realmente este gameplay es realmente fake. Es decir, que no es en una PlayStation 5 o si realmente sí que es en una PlayStation 5 y ha ocurrido algo este año. Bueno, la opinión de todo, me tengo que presentar. Hola, Dave, ¿cómo estás? Pues nada, me encantan las VTubers. Bueno, preséntate un poco rápidamente quién eres y de tu canal y demás. Yo soy una persona muy rara que sube vídeos hablando de cosas y ahora estoy subiendo muchos VTubers. Porque hice un tutorial hace como un año y pico, viralizo y ahora tenemos una comunidad enorme. Vale, bueno, lo dejaré por abajo en la descripción su canal para que veáis que esto es totalmente cierto y demás. Y, bueno, no sé si me puedes explicar algún tecnicismo y tal un poco más sencillo para todo este tipo de personas del tema de los VTubers. Cómo se captura fácilmente y, bueno, qué tipo de personas utilizan estas tecnologías. A ver, la cosa de VTubers es simple. Es que te dibujas un personaje por piezas y le asignas a cada pieza que haga algo. Lo más normal es, con una webcam, asignarle los ojos y que te siga. Lo que pasa es que necesitas cámaras especiales porque si tiras con webcam normales, pues pasan cosas como esta, que se ve muy raro y pega saltos. Y en este vídeo concretamente se puede ver cómo usan dos programas aparte porque al inicio el personaje mueve la cabeza en todas direcciones, pero luego durante todo el gameplay es totalmente estática. Y de hecho, la cosa del cursor... ¿En qué parte se mueve la cabeza muchas veces? Si puedes decir más... La intro. La misma intro del vídeo. Vale, sí. La intro se mueve hacia los lados, pero se mueve más el cuerpo entero que la propia cabeza. Y tiene los brazos para abajo. Sí, sí, tiene porque control de captura ninguno. De hecho, si se mueven, se mueve como un petardazo hacia arriba y se vuelve a esconder, como en el 1-21, que se levanta un poco el brazo, se parte y se esconde de nuevo. En el 1-21, sí. Sí, hostia, es verdad, está ahí como el brazo como intentando hacer una cosa súper estiaña, vale. Entonces, ¿en qué momento como que intenta ser estático y quiere como básicamente usarlo mediante, bueno, la explicación de lo del cursor? Pues más o menos en cuanto está ya jugando. En cuanto está ya gameplay, se vuelve totalmente estática la cabeza. Vale, sí, lo acabo de ver ahora. De hecho, tipo 3-27, puedes ver que está ya el cursor abajo y está la cabeza mirando hacia el centro. Sí. Y los brazos aparecen y se van todo el rato, o sea que no tiene ningún tipo de captura para los brazos. Vale, básicamente yo antes de cuando le he comentado esto, porque él es VTuber, le he dicho, oye, a ver, este gameplay es curioso porque tiene un YouTuber virtual, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces yo le he dicho, voy a ver con Drake, a ver si puede ser por esto, porque tiene aquí un modelado y demás. Y vamos a comprobar, pues bueno, si esto es realmente un gameplay en PlayStation 5 o si realmente, pues básicamente, es esto un error de lo que viene siendo el programa del personaje. Entonces, pues bueno, él me ha dicho que en principio pues no lo sabe porque no había visto el gameplay y luego al verlo, ¿qué me has dicho? Que hay cosas que indican que está usando un programa concreto. O sea que... Un programa concreto que mide... O sea que realmente, a ver, puede ser el gameplay en un PC, ¿vale? Pero que lo del cursor no confirma de que es en un PC, es lo que me estás diciendo. No, lo único que confirma es que están usando OBS o algo porque si no es que no pueden poner al VTuber. En Play no existe nada. De hecho, es en Android y existen dos programas y son de FaceRig todos. Y esto no se puede hacer en FaceRig porque FaceRig te permite 2D y los pocos 3D que te permiten son sin brazos. Tú no puedes usar brazos en FaceRig a menos que pagues uno pro que necesita un estudio enorme y obviamente para un gameplay de Play no van a estar en un estudio. Sí, entiendo. Vale. Y si lo tuvieran, se giraría el personaje que tampoco estaría estático. Vale, entonces, lo primero. O sea, lo que te quiero preguntar lo primero, ¿vale? ¿Por qué está el cursor? ¿Vale? ¿Por qué está el cursor ahí? ¿Y por qué te ha confirmado 100% el... Oye, mira, que esto puede ser gameplay de Play 5 totalmente, aunque esté el cursor? El cursor simplemente porque en el OBS se habrán dejado la lectura. Porque sí o sí tienen que poner la pantalla en la que sale el VTuber. O sea, aquí en la mayoría de programas de esto no hay una opción directa de enviar a OBS. No, casi todos tienen un croma. Sí, claro. O sea, que tienen la pestaña que tiene capturar cursor, como en todos los OBS. Sí. Y se nota que es del VTuber precisamente porque al principio, en los minutos 4 tal y así avanzando el vídeo, tiene la cara fija en el centro y luego ya, donde ha desatado la polémica al final del todo, sobre el 1547, está mirando a otro sitio y el cursor está en ese sitio. Vale. Sí, efectivamente. Y ahí cambia. Y de hecho se mira hacia la derecha, correcto. Vale, vale. Entonces, lo que me estás diciendo es que el cursor es básicamente para saber dónde está mirando el personaje virtual, ¿no? Básicamente. Sí, o sea, de inicio en la presentación no lo pondrían, pero luego en mitad del vídeo no va a estar fijo. Se le acaba de buggear ahora mismo el brazo, hostia. Claro, es que lo que pasa a mucha gente es que suelen poner esto porque cuando estás en el gameplay tú no estás sentado normal, tú no estás fijo para que la cámara te pille todo el rato. Entonces, o va a estar muy raro el avatar o lo tienes que dejar fijo de alguna forma. Claro. Vale, entiendo, vale. Entonces, lo que podemos sacar en conclusión de todo esto es que el cursor no confirma de que es en PC. Podría ser en PC perfectamente. No, solo confirma que lo están grabando en un PC, pero porque es obvio. O sea, si no, tampoco pillarían esta calidad de audio y tampoco... Es que no pueden poner un Chroma porque sí en la Play para streamarlo desde ahí. Y menos el programa de PC, ¿eh? Claro, eso tiene que ser a posteriori cuando estés editando y demás, ¿no? Supongo. Claro, y seguramente mucha gente dirá, es FaceRig, pero es que FaceRig no te permite usar brazos. Y de hecho, no tendría soporte siquiera para Play 5 si sacaran una versión porque FaceRig va a dejar de existir este mismo mes. Y se va a pasar a llamar animes, así que ni siquiera van a trabajar en eso. No tendría sentido. Vale, de acuerdo. Pues nada, era solamente traer tu punto de vista, que yo creo que era bastante interesante para traer en el canal. Yo la conclusión que puedo sacar de lo que todo que me has contado, porque me gusta, pues bueno, ya que tengo la oportunidad de una persona mentira en el sector, pues preguntar si esto es real, si esto es fake. Yo creo que no sé si estarás de acuerdo conmigo de lo que se ha visto. El gameplay podría ser en PC, ¿vale? El gameplay como tal podría serlo, pero el cursor no confirma de que es en PC. Y yo no lo digo dado ni por ser VTuber, no, yo lo digo porque he estado en empresas de esto, he estado en empresas que han trabajado para hacer el proyecto, y además me he formado en esto. Así que sé que perfectamente podría no tener nada que ver, literalmente. Podrían incluso haberlo grabado aparte y haberlo pegado. Sí, no, yo creo que básicamente lo que ha hecho es grabar el gameplay sin más, con la voz quizás, y luego posteriormente usar al VTuber y controlarlo con el cursor o lo que sea, ¿sabes? Pero vamos, realmente no lo sabemos, pero básicamente que lo del cursor es básicamente por el tema gatón. Y además una cosa que hay que comentar, es que si el cursor está encima de la chaqueta del chico, es que literalmente forma parte del VTuber, no forma parte de la PlayStation, ¿o no? Sí, pero además hay gente que puede decir, pues al inicio miraba para arriba, una vez ya estaban adentrados y estaba... Obviamente si ponen el cursor encima, en un borde que ya no capta el OS, porque es fuera del margen, pues ahí se va a cortar y ahí no va a aparecer. Pero casi todo el vídeo está mirando al mismo sitio que está el cursor. Entiendo. Vale. Y también lo que dicen de si fuera Vive, si fuera Vive cómo está cogiendo el mando. Yo es que estos tenecismos ya, la verdad que aquí me pillan. El HTC Vive o el Oculus tienen sus mandos, que están moviendo los brazos, tiene los mandos, como coge el mando de la Play. Claro, claro, tiene todo el sentido del mundo. O sea, no puede ser el Vive porque tiene que estar cogiendo el mando del DualSense. Y eso es lo del cursor, que por cierto este es el mío, ¿vale? Pero es lo que te digo, o sea, si realmente fuera el cursor de la PlayStation 5, no se podía ver el cursor en la chaqueta del chico. Se tendría que ver debajo, ¿no? ¿Me explico? Sí. Claro. Entonces, ya con que el cursor... El VTuber obviamente está por encima, o sea... Sí, sí, o sea, ya que el cursor... No se va a superponer la Play por encima del Corma que está poniendo él. Claro, es que, bueno, vosotros no lo estáis viendo en el vídeo ahora, pero que el cursor esté aquí, ¿vale? Que lo estoy ahí enseñando aquí. Que el cursor esté literalmente en la chaqueta que se ve ahí el chico, donde se ven los subtítulos, si está encima, es que no puede ser del gameplay de PlayStation 5, es que es del chico virtual. Pero bueno, llevamos más de 10 minutos, creo que está bien explicado. Y no sé, ¿quieres decirme alguna última cosa para que haga a toda la gente que quiera ver el vídeo? Que el movimiento de los brazos es súper ortopédico, así que de la persona no viene, viene del programa. Y perfectamente hay programas que tienen ese movimiento. Wakaru es el más usado y podrían estar usándolo perfectamente porque tiene una opción muy experimental y muy mala que hace justo esto. O sea, lo puede probar todo el mundo porque es gratis. Esta opción te dice, selecciona a lo mejor el color de la mano. Y tú lo pones, pero como la paloma de la mano es exactamente igual en todos lados, pues el punto se vuelve loco y las manos empiezan a moverse raras. Y se mueve exactamente igual que como se mueve en este vídeo. Vale. Pues yo creo que más o menos hemos sacado todas las dudas y hemos dicho todo. En conclusión, puede que sea un gameplay en PC y no en PlayStation 5, pero el cursor no confirma que es en PC. El cursor forma parte del programa del modelo del VTuber, ¿de acuerdo? Y que es el que está dirigiendo las miradas para que no se buguee, básicamente. Así que bueno. Esto es la parte de la intro, que obviamente se nota que están usando otra cosa totalmente distinta. Porque tampoco tienen que estar cogiendo mando en ese momento. Vale. Pues bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias, Dave, por esta ayuda, por aportar un poco de luz a todo este asunto. Y que yo en principio de primeras me he creído que podía ser el cursor de la consola, pero he dicho, bueno, voy a preguntarte por si acaso y así, pues bueno, podemos clarificarlo y tener un punto de vista bastante interesante sobre esto y además un poco más técnico del tema VTuber para quien le interese, pues tenéis su canal para que le echéis un vistazo. Así que nada, podéis dejar un buen me gusta, podéis suscribiros al canal, también podéis activar la campanita y podéis ver su canal para que le echéis un vistazo, para que veáis. Pues bueno, de hecho, una última cosa antes de cortar, que quiero enseñaros, la prueba de fuego, es que él mismo ha hecho con su personaje lo que os estamos diciendo, ¿vale? Que se nos ha olvidado, ¿vale? Aquí veis al VTuber que está mirando ahí y ahora veis el cursor que es el que está dirigiendo la mirada, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente lo que ha pasado, ¿vale? Para que le echéis un vistazo otra vez, ¿vale? Veis el cursor ahí, es el que está dirigiendo la mirada. Esto lo has hecho tú en nada, ¿no? Hace unos minutos. Sí, he abierto el programa y le he cambiado la opción de captura facial a eso y ya está. Vale. ¿El programa cómo se llama para que la gente lo mire? Este programa es V Magic Mirror. Vale. Pero el que usan en el vídeo se nota que es Wakaru. Sí, que es japonés, supongo. Sí. Vale. Todos son japoneses. Bueno, pues bueno, es lo que hay. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo. Gracias a ti por participar en este vídeo aclaratorio bastante interesante sobre la verdad del cursor de PlayStation 5. Y bueno, dejad un buen me gusta, suscribíos al canal, decidme vuestra opinión. Yo creo que ya hemos demostrado el por qué sale ese cursor y ya creéis lo que queráis creer. Pero yo me ha escamado un poco y he querido al menos calificarlo con un youtuber especializado en esto. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!